¿Qué es la mejor selección de América? Cada uno de los muchachos con un mismo objetivo, manteniendo su unidad dentro del terreno de juego, creo que podemos hacerle daño. Seguramente será un partido difícil, es una final, hemos llegado hasta acá gracias a Dios y no nos vamos a ahorrar esfuerzos para tratar de conseguir el objetivo y dejar todo en la voluntad de Dios, pero dando lo mejor por la selección, por el compañero. Creo que será una bendición poder jugar este partido y seguramente sabemos lo que representa Messi para Argentina, pero creo que no es simplemente él, tienen varios jugadores que pueden hacerte daño en cualquier circunstancia y nosotros debemos estar atentos no solamente a Messi sino a todos. Vamos a jugar una final contra Argentina, vamos a dar no el 100 sino el 200% y no ahorrarnos esfuerzos y esperar en la voluntad de Dios. Creo que ya estamos aquí y nuestra ambición y el gran objetivo sería poder estar en la final y vamos a enfrentar este partido con esa ilusión de poder llegar a esa final. Tenemos la fe, tenemos la confianza, simplemente no debemos ahorrarnos esfuerzos y dar lo mejor.